60, 62, una oferta, que hablas, que hablas, ostia tu, zampas que? Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars, que esto lo estoy grabando viernes por la tarde y lo vais a ver sábado por la tarde, osea un día antes Pero como sábado no voy a estar todo el día en mi casa por lo del torneo de Valencia, que bueno, la gente que esté viendo este video, no sé si os va a dar tiempo ya de llegar Porque es el mismo día, osea si hoy es sábado porque esté viendo el video sábado, no sé si vais a llegar a tiempo, pero bueno Conclusión, que hoy vamos a hacer el abriendo cajas un día antes de lo normal, ya veré lo que hago Pues nada, tengo un total de 65 cajas, creo que tengo 61 pequeñas, contando una que hay gratis en la tienda Dos cajas grandes y como dije en una publicación de comunidad, que si llegamos a 68.000 antes de que hiciese este video Compraba la oferta de 2 megacajas más 170 gemas, pues que la compraría Y creo que ya habríamos llegado porque faltan ahora mismo 25 subs para llegar así a 68.000 Y seguramente cuando veáis este video ya habremos pasado los 68.000 de sobra, así que muchas gracias por eso de verdad Así que de total 65 cajas y nada, si este es el primer video que ves en mi canal Agradecer a un montón que te suscribieras, osea para que el canal crezca, a ver si llegamos ya a los 100.000 Y de verdad que muchísimas gracias a todos, dejar un like al video que merece la pena Menuda oferta me han puesto ahora, así que nada, vamos a Brawl Stars y os lo enseño Pues nada, ya estamos en Brawl Stars y como os he dicho antes tenemos 60 cajas pequeñas Tenemos por aquí la gratis de la tienda Y menuda oferta me han puesto aquí de Spike, osea yo flipado que cojones le acaban de poner Pero que es esto, en plan, decidme que es esto, osea me dan a Spike, nuevo Brawler, más la skin de Spike 3.989 gemas, cuanto dinero es eso, son 100 euros, 110 euros, más la mitad, son 3.000, son 170 euros o una cosa así exagerada Se han pasado, osea, no me va a gastar eso en la vida En fin, conclusión, vamos a hacer lo de todos los videos Vamos a mirar la probabilidad que tenemos antes de empezar el video Por si nos sale hoy algo, 0.12 probabilidad de legendario Solamente nos faltan Spike y León, vale Y nada, pues he dicho, como mirad que falta ahora mismo 20 suscriptores para llegar a 98.000 Como este video lo veréis un día más tarde Pues seguramente habremos llegado de sobra Así que la oferta de la izquierda, que es la de la mega caja La compraré, vale Así que tenemos dos mega cajas, tenemos dos cajas grandes y 61 pequeñas, vale Son 61 por la caja gratis de la tienda, vale Luego no venga la gente, no sabes sumar 60 más una 61, vale Pues nada, vamos a ver si como siempre se han dicho algo Por el chat Me pensaba que me estaba grabando, he visto por ahí un 0 Vamos a ver si han dicho algo por el chat de la banda A ver si me salen por fin Spike o León Y pues nada, le damos, vale Spike, la de Nita te va a salir en Star Power La de Crow, a ver si es verdad Spike y nada Like si te sale algo, pues nada Hay bocas comentarios, vale En fin Vamos a empezar ya con las cajas, vale Así que vamos por la primera gratis de la tienda Estoy grabando, ¿no? Audio sonido Micrófono Todo Perfecto Pues empezamos ya a darle a la primera caja gratis, vale Espero que tenga suerte hoy Por lo menos 19 de oro Tara 25 de piper, vale También os recuerdo que tengo un montón de brawlers para subir al 10 En plan Nita, Jessie, Bo, Poco y Crow O sea, son 5 Star Power que me deberían de poder salir por lo menos en el video de hoy Pero bueno, vamos a abrir las cajas como siempre con normalidad Me da miedo por si no estoy grabando algo Ya que tengo un montón de cajas hoy Pero bueno Gym, vale Gym me gustaría subirlo un poco de nivel Que creo que es el que tengo más bajo de nivel y demás Así que si me van dando puntos de Gym Pues bien Y mientras la probabilidad de meter que siga así alta Me vale, vale Porque en algún momento me puede salir Yo que sé O león o Spike Ya sabéis todos que Se los estoy esperando 3.989 gemas ¿Cuánto dinero es esto? Lo que sí tengo que hacer es acordarme las cajas que voy a abrir ¡Me cago en la puta! ¡No puede ser! Las cajas que voy a abrir ¡Me cago en la puta! ¡No puede ser! Es que rompo algo ¡Rompo algo! ¡No puede ser! Quiero ver el chat de la banda ahora mismo ¡Yo quería a León! Y la oferta Que tenía León Por 4.189 gemas Nos quedan un montón de cajas ¿Eh? Vamos a seguir dándole 6 puntitos de Spike No puede ser Te lo juro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno Creo que con las gemas que me van a salir En la oferta de De las dos megas cajas Creo que podemos comprar la skin de Spike ¿No? Me parece a mí Hostia, estoy la probabilidad de cuánto he bajado Que no he bajado mucho, de verdad, por favor Espero, a ver, un momento 0.0672 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vamos a seguir abriendo cajas Estoy flipando, eh Estoy flipando Estoy flipando No me lo creo, eh Ahora va, ¿no? Eh, ahora que me salgan Pues habilidades especiales Por favor, ¿vale? Así que Estaría bien Que me saliesen Habilidades especiales Todos los puntos de poder Que me den para Spike Van a estar muy Pero que muy bien Porque Estoy flipando Estoy flipando, tío Estoy flipando No puede ser ¿Qué cojones, tío? Ahora no puedo hacer directo con esta cuenta Y si lo hago Tengo que evitar enseñar a Spike Lo menos posible Por lo menos Estoy flipando Si me sale ya Leon hoy En este vídeo Me cago en todo, tío No, estoy Que no me lo esperaba Y que Que no sé Lo que está pasando todavía Ya no sé Qué comentar De las cajas Si me dan Una habilidad especial Pues vale Pero Me están dando Casi todos puntos De Spike Porque Creo que los tengo todos Ya para subirlos Al nivel 9 y 10 Menos Piper Mortis No sé cuántos puntos tendré No, también faltan Unos pocos de Mortis También, pero Estoy flipando Si me sale Leon En este vídeo Ya no sé Qué hacer con Brawl Stars O sea, me retiro Me retiro de De Brawl Stars O de algo Porque sería súper épico Pero En fin Vale Menos mal que he avisado Que Que esta apertura No la podéis perder Por la oferta De las dos medacajas Pero No digo nada ¿Vale? No digo nada Y lo digo todo Se viene Subiendo Spike A 500 copas Me gustaría Me gustaría Ver los comentarios De la gente Ya de Diciendo Sube Spike Sube a León Sube tal Ya, ya Ya quiero volver a leerlo A ver ahora que dicen Bueno, seguirán con el bullying De De León Pero Me cago en todo Estoy flipando Está grabando ¿No? Bueno, en fin Pues nada Vamos a ver Si tenemos suerte Y nos hará al menos Una habilidad especial Al de algo Que ya va siendo hora Creo yo Que no nos sale nada No nos sale nada Ninguna habilidad especial Spike Vale Estoy contento Estoy más que contento Ya con el vídeo Solamente porque me haya salido Spike Pero Joder O sea, que cojones Eh, nos vais a dar Una habilidad especial De los cinco brawlers Que tengo por ahí Para que me la den De verdad Hemos abierto la caja De la tienda, ¿no? Pues bueno Me quedarían solamente ya Dos cajas grandes Y ahora compraremos La oferta de De la megabox O sea De las dos megabox Y demás Y las gemas Así que En fin Vamos a ver que Vamos a ver Que nos sale Madre mía Es increíble Spike Y Piper Vale 200 llaves Y 8 gemas No van a darme También gemas En este vídeo, eh Muchísimas gemas Así que Vamos por la siguiente Big box Si la clave era Abrir las cajas Un día antes Spike 27 Muy bien Y un ticket Vale, pues el vídeo No ha terminado por aquí Así que Vamos a comprar La oferta esta De 5,50 euros Vamos a abrir Las dos megabox Y si nos sale algo Pues bien Y si no nos sale Pues... Nada, ¿vale? Vamos a... Hago un corte y vengo Vale, pues en teoría Ya está comprada Me dan las 170 gemas Vale Y creo que las gemas Van a ir para la skin De Spike Por favor Ponedme por los comentarios Para que queréis Que vaya Para que skin Me compro las gemas De verdad O sea En fin Una megacaja Deberían darme puntos De Spike, eh Digo yo 57 de Piper 59 de Spike 66 de Genio Vale Muchos puntitos Está muy bien No me da quejar Pues falta otra megacaja Vamos a ver que nos sale A ver si podemos subir A Spike a un buen nivel Antes de nada Pero bueno 4 Espérate Espérate que todavía Se viene algo Entonces Spike 20 de Piper Como sea León me voy Será una habilidad especial Seguramente Vale Vale Hostia tú Me ha asustado Me ha asustado muchísimo Me ha asustado muchísimo Bueno Habilidad especial de Jesse Encantado Vamos Jesse me encanta Es de mis brobles favoritos Así que No me voy a quejar Pues Ya será comprado Tenemos 219 gemas Tenemos la oferta ya quitada Y demás Y pues nada Skins Creo que lo que os va a molar Es que me compre La de Spike Vamos Digo yo 80 gemas Se puede comprar Así que Pueden verlo por los comentarios Que skin queréis que compre Y Pues nada Voy a ver que hago yo Con esto Lo primero va a ser Subir de nivel De los blowers Que tenga más bajitos Vale Así que Estar aquí Jane Bueno Jane Lo hicimos un poco Lo hicimos otro Vale Nivel 8 ya Muy bien Tengo oro Vale Creo que se me va a dar Para subir a Spike Todo lo que puede y más Así que vamos a subir a Spike Un poquito Y le damos 1, 2, 3 Y lo ponemos a nivel 5 Y nos sobran de oro 826 Que no sé si me va a dar Para subir algún brawler más Pero Creo que no Ah si mira Frank o a Mortis Pues Creo que me llama más la atención Frank que Mortis Porque hace mucho tiempo Que no lo uso Y creo que va a ser él Así que subimos a Frank Nos vamos a quedar sin oro Pero Meh Palmas lo tenemos ahí Al 8 ya Vale Quedemos allí en al 8 Y lo conseguimos casi Hace nada Vale Así que Nada Va a quedar el vídeo por aquí Los Se están flipando Yo también Pero nada Lo dejamos por aquí el vídeo Vale Sinceramente Espero que os haya gustado Sé que muchos Los estabais esperando Y yo también Pero Espérate la probabilidad Que no lo hemos visto De 0,06 ¿Cuánto se da? 0,072 7,2,0 Vale Está bien Ya puede salir alguno más ¿Vale? Así que nada Ahora sí Lo dicho Nos vemos en el siguiente Aviviendo Cajas del sábado De la semana que viene Espero que os haya gustado Y nada Dejad un like por esto De verdad Nos vemos en el próximo Hasta luego Tampoco Tampoco ¡Gracias!